Jefe de Investigación de Hechos Ponibles aquí de Villa de Gatimí, ¿a qué hora ustedes fueron avisados sobre el hallazgo de estos dos cuerpos acá? Sí, un poco antes del mediodía fuimos alertados sobre la presencia de un vehículo aparentemente incinerado en el lugar. Llegamos a verificar la veracidad de esa información. Al inspeccionar el vehículo se puede notar a simple vista la presencia de dos cuerpos totalmente calcinados. Digamos, en el lado del conductor estaba el cuerpo o los restos calcinados de una persona de mayor tamaño, por decir, y en el asiento del acompañante otra persona con similares características, pero de menor tamaño. ¿Podría ser un hombre y una mujer, entonces? No podríamos determinar a simple vista esa situación, pero una vez que se realicen los análisis científicos correspondientes podemos determinar... Pero analíticamente puede ser un hecho de sicariato, ¿verdad? Porque si ahí, por ejemplo, se produce un incendio, bien podrían correr del vehículo, ¿verdad? Salir del vehículo, por decir. Y como le mencioné, es prematuro mencionar las circunstancias. Tenemos los datos del vehículo que va a ser, digamos, el punto inicial para nosotros para realizar una investigación en relación a las personas que fueron víctimas de fatal en este caso. La chapa del vehículo, ¿verdad? Tenemos individualizada la chapa. Según el registro del automotor, está en nombre de una persona con residencia en la zona de Alto Paraná. Y estamos coordinando acciones con nuestros pares de esa zona del país para poder, digamos, dar seguimiento a la correlatividad de la transferencia de ese vehículo. ¿Y los otros datos no se pueden ver? ¿El motor, nada, no se puede identificar? ¿Totalmente calcinado? El motor totalmente calcinado. No hay posibilidad de sacar un dato útil para la investigación. ¿Y el chasis también? El chasis pudimos identificar que corresponde a la chapa que estaba. Ah, corresponde. Es así. Correcto. Gracias. A las órdenes. Gracias. Gracias.